A ver, Chiche Gerlum pasaba las imágenes que ayer nosotros habíamos decidido no pasar porque lo que se pedía también era que tratara de no exponerse y sobreexponerse la situación de esas pequeñas que estarán tratando de recuperarse, ¿no? Esto no era la primera vez que ocurría, como vos decías. Y yo leía que la abuela entregó las imágenes que le había pedido a la hermanita mayor que tomara, bueno, ¿hacia cuánto esta familia estaría viendo este tema? Para hablar de esto y otras cuestiones respecto a la crianza y a la maternidad, invitamos a Marisa Rusomando, licenciada en Psicología Especializada en Maternidad y Crianza. Gracias por haber venido. Un placer, muchas gracias. Vamos a adentrarnos en minutitos en lo que hace a las vacaciones y a las familias, pero justamente por tu especialidad te pedimos una referencia respecto de esto que veíamos. Sí, la verdad es que son imágenes muy tremendas en donde podemos ver cómo no es una obviedad ser madre, lo que implica maternar, lo que implica criar. Para eso hay que tener recursos, recursos afectivos, recursos emocionales, culturales, sociales. Digamos, hay tantas habilidades que se ponen en juego cuando uno tiene un hijo y la verdad es que no todas las personas están preparadas para eso. Esto excede, obviamente, cualquier pauta de normalidad, pero si revisamos un poco en cada hogar, la verdad es que nos sorprendemos mucho con estas imágenes, pero hay muchas casas en donde se naturalizan los golpes. Entonces me parece que este tipo de material es interesante cuando uno se pone en cuestión en el día a día como cría a los hijos y si los ambientes en casa de verdad tienen armonía, tienen amor, tienen paz, porque no siempre es así. Yo en el consultorio escucho en muchas casas se naturaliza lo que se llama el chirlo, el tirón de oreja, el tirón de... El tirón de... Exactamente. Esto es un exceso, ¿no? Exactamente. Esto es una cosa que cualquiera, cualquier cabeza sana. Lo otro también es un exceso, ¿eh? Sí, lo otro es un exceso, esto es un extremo. Exactamente, estaría de acuerdo ahí. Esto es como... ¿Cómo puede ser? Sí, todos lo van a condenar sin lugar a dudas. Exactamente. Esto es un extremo, pero me parece que está bueno tomarlo como referente para ponernos en cuestión en lo que hacemos todos los días en casa, porque ningún golpe está justificado, porque ningún tipo de agresión está justificada en ningún tipo de relación, tampoco en la relación entre padres e hijos. Ahora, esto viene de... Hablábamos hace un ratito del caso Cacho Castaña, por ejemplo, otra generación que está acostumbrada a otras cosas, o a otros dichos, a otra mentalidad, básicamente. Hay que ser honestos también, tiempo atrás, años atrás, décadas atrás, era mucho más fácil de encontrarse en la casa de cualquiera que el padre le ponía, el padre o la madre le ponían límites con, como decís, Marisa, un chanquetas, un chilo, un golpe, lo que fuese. Hoy en día, digamos, evolucionamos mucho, la mayoría de la sociedad evolucionamos y estamos en desacuerdo con muchas de las prácticas que antes se hacían. ¿Cómo hacemos como hoy, siendo madre, siendo padre? Vos dijiste, madre no se nace, se aprende. Vos viste, muchas veces se dice, bueno, queda embarazada la mamá o el papá y ya sé cómo ser padre y madre. No es así, básicamente. Exactamente. Sobre el hecho biológico, hay un montón de otros ingredientes que hay que poner en juego para poder ser madre. Pero si tenemos la referencia esa, de los golpes, por ejemplo, o del chilo. Bueno, yo en el consultorio escucho mucha resistencia a poner eso en cuestión, porque la mayoría justifica esos actos diciendo, bueno, yo en mi casa, a mí me pasaba, a mí me pasaba y así estoy, no estoy tan mal. Salí bastante derechita. Exactamente, esto es, pero se escucha mucho en el consultorio. Y la verdad es que hoy sabemos, porque digo, no se trata tanto de criticar cada uno a sus padres, si esa era la manera de poner límites, es cierto que era muy frecuente, era mucho más frecuente que hoy en día, sino de saber que, como decías, evolucionamos. Hoy tenemos otra información, sabemos que eso no está bueno, sabemos que un chico que es golpeado por la gente, por sus padres, que son los referentes número uno de cariño, de cuidado, de amor, la verdad es que trae consecuencias, no de las buenas, tal vez no son visibles, tal vez por suerte de todos modos salimos personas de bien, pero aún así, ¿por qué no ir por más? ¿Por qué no ir por un pasito más en la salud y de verdad dejar todos esos recursos de lado? ¿Cómo hacemos con la palabra? Yo sé que suena utópico, no lo es, digamos, yo trabajo en el consultorio acerca de esto, soy mamá, sé que no hacen falta los golpes para poner límites a los hijos. Hay que trabajar de otra manera, es cierto, es trabajo, pero para eso están los recursos que tienen que ver con poner límites mediante la palabra, y no estoy hablando ni siquiera solamente de reto, de castigo, de gritos, que también podrían ser recursos, sino hay otros recursos que podemos hacer uso, que es el humor, que es la negociación, hay tanto... O sea, el golpe es la salida, digamos, más violenta claramente, pero a la vez la salida es más fácil. No es salida el golpe, en realidad. No, a ver, pero yo digo, en el criterio de esta gente, estamos hablando de algunos pacientes, o de gente que va a tu consultorio, y que habla acerca de la crianza, dicen, no, bueno, ¿sabés qué? Se portó mal, le doy un chinglo y es lo más fácil, la salida es más fácil para que se comporte. Digo, los tiempos son muy distintos también para los chicos, ¿no? Y para las obligaciones de los adultos. No es lo mismo una mamá que antes tenía muchísimo tiempo, como para ver que una que está corriendo todo el día y de repente está sola, y de repente, no sé, llega a las 8 de la noche, y está sobrepasada por las tensiones, y lo pide y no lo escucha, y salta por arriba de ella. Ya, hay dos frases que hacen las mamás en general. No, no estoy diciendo, lo que digo es, tenemos que llenarnos de herramientas para negociar, para aprender esto de la negociación, sin ir al límite de, porque a veces también es más fácil, bueno, estás tres días sin tablet. Claro. Por eso digo que en general los límites se asocian con gritos, castigos y retos, que sí, digamos, sí, son recursos, pero hay un montón de otros que podemos usar en el día a día, también para que los chicos vayan diferenciando lo que es grave de lo que no es. Si gritamos todo el día... Es tremendo. ...no se nota que hay cosas que los chicos hacen que son más graves. El tema del chirlo, en general, los padres justifican por, pero es efectivo. Sí. Y la verdad, sí, es efectivo. Sí, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es... Y que a largo plazo genera otras consecuencias. Exactamente. La verdad, yo creo que ninguna mamá, ningún papá que de verdad se detiene a reflexionar podría estar de acuerdo con golpear a su hijo. La verdad, yo creo que son esos actos que se repiten, que se justifican un poco en nombre de la efectividad. Y por otro lado, la otra cuestión que aparece en el consultorio es esto de, bueno, si yo veo a mi hijo dos horas por día, no lo voy a estar retando. Y la devolución es, si lo ves dos horas por día, en esas dos horas lo tenés que criar, ¿quién lo va a criar? O sea, es el compromiso y la responsabilidad que tenemos los papás. Sí tenemos que retarlos en esas dos horas, claro que sí. ¿Qué tips darías vos a las mamás? Además, el tema vacaciones, ¿no? Sí, claro, es importante, claro. En el momento de las vacaciones, los papás no se toman más tiempo con los chicos en casa y no siempre los papás tienen ese tiempo, porque los papás siguen trabajando. Cuando no te tomaste vacaciones, de irte a algún lado, ¿no? Sí, por eso yo soy pro actividades de verano. O sea, a mí, yo soy pro actividades de colonia. Si nos estamos yendo afuera, tenemos la suerte de tomar vacaciones y buscar un lugar donde haya alguna recreación para los chicos. Siempre con un equilibrio. No estaría de acuerdo con la obligatoriedad de ese tipo de actividades. Sí podemos hacer un trabajito para que nuestros hijos quieran ir. Claro, porque muchas veces pasa eso, ¿no? No, no, totalmente. A ver, colonia, yo recuerdo, digamos, vos también lo mandás a tus chicos a colonia, a veces no quieren ir. Y decís, bueno, pero tampoco lo voy a obligar a mirar cosas. Y alguna vez, yo debo reconocer que alguna vez le he dicho, vas igual. Vas igual, pero pasa también. Pero es que es un poco de cintura ser mamá y ser papá. A veces es bueno, hijo, y te podés quedar y a veces es... No, yo lo que trataba era que no fuera... Pero yo trataba de no establecer la obligatoriedad diaria para salir de la rutina del colegio. Pero a veces era, todo el día acá, darle otra opción durante el día. Pero bueno, hoy a la colonia. Ahora, el otro punto es que terminado esa actividad, que sea la colonia, por ejemplo, también es cierto que es un momento en donde tenemos que estar más tiempo con nuestros hijos. Eso también. Esto es así. Porque digo, vos decís buscar lugares de recreación. Y ayer leíamos en Clarín un trabajo que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que decía que son menos los papás, más las mamás, pero tampoco en un porcentaje muy grande, que deciden pasar tiempo con sus chicos en sus vacaciones. Y yo creo que están buscando todo el tiempo. ¿Qué hacer? A ver qué hay en donde vamos de vacaciones. ¿Hay recreación? ¿Hay colonia? ¿Hay pincelab? No, va un amiguito, lo que fuese. Por eso yo diría, no está mal repartirse, porque también son las vacaciones a veces que los papás, está bueno tener ese tiempito. El tema es, ¿terminó esa actividad? ¿Me toca? O sea, no es más o menos lo voy a pensar. O sea, ese es el punto donde yo digo... Si me toca, me dio risa. Ah, es mi turno. Es mi turno. Tratemos de disfrutarlo, además, porque crecen muy rápido. Es que de verdad, ser mamá y ser papá, obviamente, es una responsabilidad, un compromiso de todos los días. No hay un momento en el que uno se sustrae de eso. A ver, ustedes son las madres, ¿no? Claramente. Yo te voy a tirar el rol de no padre, todavía sin hijos. Sí. El adulto. El adulto, es más, hasta justificándolas, digo, no necesitan un descanso. No digo de los hijos, porque digo, no, me van a salir a matar, o cómo vas a descansar de los hijos si vos elegiste ser padre para toda la vida. Sí, lo sé. Pero ahora, te tomás vacaciones, 15 días, una semana, lo que fuese. No necesitas un momento, no sé, para relajarte con tu pareja, por ejemplo. Claro que sí, por eso digo que está bueno, los rinconcitos infantiles están buenos. Claro, por eso. El tema es que no sea solo eso. Sí. Que no sea delegar las vacaciones en otra gente. Digo, son mis hijos, tengo ganas de hacer actividades diferentes a las del año. Si de verdad no los proponemos, además, esto que decías, disfrutarlo, crecen. El día de mañana no podemos compartir eso, compartiremos otras cosas. Sí. Y a veces no lo pensamos, esto es lo que a mí me parece, que delegamos y delegamos y no lo pensamos. Y cuando volvemos un poquito, lo retomo con el tema de los límites, no es sin eso, no es sin el vínculo, no es sin haberlo pasado bien, no es sin conocernos en otro tipo de entorno, en otro tipo de actividades. Es con el vínculo también que tenemos que contar para poner límites. Hoy que los chicos suben la apuesta todo el tiempo, porque en eso sí ha cambiado mucho cuando nosotros éramos chicos. Los chicos suben la apuesta en forma permanente. Muchas veces es, te sorprendes bien, porque desde la palabra es como que decís, wow, o sea, sin faltar el respeto, algunas faltando el respeto, no, pero digo, sin faltar el respeto. Todo el tiempo te están como probando, probando la coherencia, probando. ¿Cómo haces para, en medio de toda esa vorágine en la que vivimos hoy, no perder el equilibrio, estar siempre en tu eje de tu rol parental, educadora? No, tal vez el equilibrio lo perdés. A veces te vas un poquito más para un lado, a veces sos más contenedora, a otras veces sos como más estricta. El tema es, primero, el límite de la salud, de lo que es saludable o no, para el vínculo y para nuestro hijo. Pero además es poder detectar cuando uno está por de verdad pasar ese límite. Esto que los papás dicen, me sacó, bueno, no, no me sacó. En todo caso, algo me pasó que me saqué yo, porque responsabilizar a los chicos de eso es mucho y hay que detectar ese pasito antes para retirarse a tiempo, que es delegar, llamar al marido y que se ocupe un ratito, si tenemos una persona en casa que quede al cuidado. No podemos exponernos a dar ese paso. Perdón, y te lo hago la inversa. Porque hay mucha gente también, madres por ahí sobre todo, sin generalizar, madres o padres, que por ahí sienten culpa de, están de vacaciones, uy, no paso el tiempo necesario o suficiente con mi hijo. Sí. Porque durante el año están en colegio y ahora están de vacaciones y no paso todo el día con él. Sí. Eso tampoco está bien. Me parece genial la pregunta, porque también existe todo esto y pasa lo siguiente. Una mamá o un papá que durante el año estuvo poco tiempo y entonces no los manda a colonia, pero los lleva de acá para allá actividades que no tienen que ver con los hijos. Vamos a hacer la hop, claro, al trabajo. Eso tampoco está bueno. Por eso es tan difícil ser mamá o papá, porque todo tiene sus matices, todo tiene su equilibrio. Pero digo, no, insisto, colonian los chicos, me parece genial para el verano y después ocuparnos cuando salen de compartir la merienda, de jugar un rato algo que ellos quieran, de hacer alguna actividad recreativa, de estar en casa. Claro. Estar en casa disponibles. Esa es la palabra clave, dejar un ratito el celular, apagar todas las pantallas que hay. Un rato, un rato. No caigo en la utopía de mamá y papá saliendo todo el tiempo. No, no. Lo que digo es cola en el piso, disponible. Siempre me quedó algo que alguna de las especialistas que nos visitaron a lo largo de estos seis años dijo, porque sé que me lo anoté, media hora de decirle, bueno, ¿qué querés hacer? Media hora en el día, más allá de compartir, no sé, si los bañás, si te sentás a la mesa, o sea, media hora de algo que vos quieras. En mi caso, con tres, una hora y media, ¿no? Bueno, pero por eso puede ser. A veces puede ser. No, a veces es difícil porque se eligió él, entonces ahora tengo que elegir yo. Bueno, hagamos lo que podamos y si no, SOS y llamás a Marisa. A Marisa, la llamamos, claro. Y llamás a Marisa. ¿Te pueden encontrar en algún lado, Marisa, en las redes? Sí, en todas las redes, licenciada Marisa Rusomando. Bueno, gracias por haber venido. Un placer, muchas gracias. Gracias. Nos trajo, por lo menos, muy emocionante. A vos sí, a vos te trajo mucha paz. Sí, a vos te trajo paz. A mí me da mucha paz y armonía. Me voy a acordar correrme a ti. Vamos a la pausa, ya venimos. Vamos a la pausa, ya venimos.